Hola a todos los seguidores de Biagrotips una vez más, este es otro vídeo súper cortito para enseñarles sobre el ciclo de vida y desarrollo de la especie plaga Helicopherpa CA. Les comento porque sé que voy a encontrar uno de los especímenes aquí. En la temporada pasada, dentro de este terreno se cultivó maíz y al parecer la especie se ha adaptado de tal forma que detecta la esencia de los rastrojos del maíz para saber dónde ubicar sus huevos. Entonces hoy por la mañana me di cuenta que estaba rondando un adulto, una mariposa noctuidae. Entonces sé que ya anteriormente debieron haber puesto huevos, depositado huevos y entonces estoy seguro que voy a encontrar debajo de los rastrojos algún especie de, o sea algún especímen de gusano de Helicopherpa CA, la larva. Vamos a empezar a buscar. Te seguro que no me va a tomar mucho tiempo porque es muy fácil de encontrar de hecho. Solo hay que divisar dentro de los, o debajo de los rastrojos, pero no me tome mucho tiempo. Bien continuamos la búsqueda bajo los rastrojos de maíz. No ha sido tan simple como pensé, pero sé que si seguimos buscando vamos a encontrar lo que buscamos, que son los, ah, justamente, acabamos de encontrar lo que al parecer es un lugar cercano o quizás en el mismo lugar de posición de huevos. Si se fijan hay dos larvas en sus estadiones iniciales muy cerca. Cabe destacar que esta especie tiene hábitos caníbales, o sea, si se encuentra en un lugar limitado junto a otro de su especie no va a dudar en ingerirlo o atacarlo. Así elimina competencia. Fíjense, vamos a tratar de enfocar bien. Aquí lo tienen. Esta es una larva en sus estadios iniciales. Suelen ser siempre de color verde en sus estadios iniciales. Muy bien, aquí estamos a exactamente una semana después de la recolección de estos individuos y como muchos ya se habrán dado cuenta, el crecimiento de esta especie, de estos especímenes ha sido realmente excepcional. Por lo que se extrae que el metabolismo de crecimiento de esta especie es realmente notable, siempre y cuando no existan limitantes nutricionales, lo cual a su vez no suele ser muy habitual, ya que como sabrán quienes conocen a esta especie, el instar larvario presenta una gran adaptabilidad alimenticia. Es decir, no tiene ningún problema desde alimentarse de mazorcas de maíz, a pasar a alimentarse de frutos de tomate, frutos de cucurbitácea o hojas tallos de lechuga, selga, etcétera, etcétera. Para empezar a analizarlo vamos a dar un poco de iluminación adicional y notarán que en cuanto a este individuo, se encuentra en posición defensiva, enrollado para así exponer los pelos urticantes que presentan su espalda hacia el exterior. Y como habrán notado, no tardaron en comenzar a atacarse el uno al otro. Había mencionado anteriormente, me parece, que además de alimentarse de diversidad de vegetales, esta especie presenta un gran hábito caníbal. Es decir, si se exponen a dos individuos en un espacio determinado muy reducido, no tardarán en eliminarse el uno al otro. Quedando, incluso desde 10 especímenes, solamente uno por recipiente. Vamos a tratar de devolver a este que trata de escapar hacia el lugar de grabación. Ahí está. Muy bien, vamos a proseguir. Tuve que darle mayor movilidad a la cámara, ya que se habían tornado muy agresivos e inquietos el uno con el otro. Entonces, para ya ir finalizando, quería mostrarles, como ya habrán notado muchos, que existe una diferencia entre la coloración de un individuo con el otro. Y esto se debe, principalmente y como muchos se imaginarán, al alimento que se les ha proporcionado a cada uno. Al verde, como es de esperar, se le proporcionó materia verde. Dicha sea selga, lechuga, pasto y rastrojos de malezas. Y al de color marrón, se le proporcionó granos de maíz. Esto que se ve aquí es literalmente la feca de los gusanos, que pareciera más una piedra. Pero al momento de ver los cultivos y encontrar estos auténticos escombros que dejan atrás, que son duros y de color negro, podrán saber que por sus cultivos pasó uno de estos insectos. Pues bien, según lo anteriormente expuesto, solo restaría aclarar que a diferencia de lo que muchos suelen creer, la hembra tiene la facultad de ubicar sus huevos, exista un cultivo establecido o no. Es decir, han desarrollado una adaptación tal que les permite saber cuando en un futuro próximo existirá un cultivo que sirva de alimento a sus larvas. Esto aparentemente a través de la esencia de los rastrojos de los cultivos anteriormente establecidos en dicho lugar. Y es de hecho, esta es la causa para que la situación se torne el doble de peligrosa. Pues las larvas, al no encontrar hojas desarrolladas o frutos de los cuales alimentarse, no van a dudar ni a tardar en comenzar a ingerir cogollos o tallos de plantas nacientes correspondientes a cultivos. Lo cual literalmente va a diezmar la población del cultivo si no se ha llevado a cabo un correcto manejo integrado de plagas o la aplicación de pesticidas o desinfección de suelo. Pero en cambio, si la hembra adulta encontrara un cultivo ya establecido, de digamos maíz, lo que haría sería depositar sus huevos sobre los filamentos o vestigios de los estilos de la planta femenina del maíz, lo que vulgarmente se conoce como pelo de choclo o pelo de chala. Y esto lo hace con el fin de proporcionarle una vía corta a su larva para introducirse al interior de la mazorca y comenzar a alimentarse de sus granos en formación. Esto no sin antes comerse directamente a todos sus hermanos para ejercer una suerte de selección natural y asegurar su supervivencia. Y es por esta razón que siempre se suele encontrar solamente una larva al interior de cada mazorca. El desarrollo de la larva continuaría por un periodo de entre 14 a 25 días para posteriormente iniciar su metamorfosis a través de una pupa. Aquí me quiero detener unos segundos para aclarar el porqué yo me atreví a catalogar como facultativo o alternativo a este periodo. Y es que he criado los suficientes especímenes como para asegurar que existe una adaptación que en cierta forma asegura la supervivencia de la especie en épocas frías. Ya que cuando hay épocas calurosas, la pupa no suele pasar de los 26 días para completar su metamorfosis. En cambio, cuando las temperaturas descienden a menos de 5 grados, las pupas pueden permanecer en un tipo de latencia hasta un mes y medio para cuando las temperaturas comienzan a subir nuevamente, emerger, como si nada hubiera pasado. El estado adulto emerge de lo que fuera su pupa, inflando sus alas con aire y defecando los desechos metabólicos propios de la metamorfosis, para así emprender un vuelo nocturno en búsqueda de una pareja para perpetuar la especie, dando por finalizado este proceso luego de 10 días con su muerte.